¡Buenos días por la mañana! Bueno, es lunes, empezamos semana, ya prácticamente empezamos mes porque quedan dos días para que finalice el mes, estamos a 27 hoy y nada, empezamos el mes de marzo, que es el mes de la primavera a mí me gusta mucho, mucho la primavera, a mí me gusta mucho el otoño y la primavera los intermedios de las estaciones que luego hace más frío y luego hace más calor pues nada, esperemos que sea un lindo mes después o sea, cuando toque ya, que todavía no es, todavía no es Dios, que me adelanto los acontecimientos, ya lo sabéis vosotras pero ya, madre mía, cómo pasa el año estábamos hace poco en Navidad, ahora ya estábamos en Enero, luego pasó rápido luego ahora en Febrero ha pasado Carnaval ya, o sea que dejarse y pasa demasiado, demasiado rápido los días bueno, pues nada, a ver qué nos dé para hoy como siempre digo, pero va a ser para bien el día de hoy y eso, hay mucha gente que yo sé que está de puente, que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien y nada, espero que lo paséis muy bien en ese puente que ha sido largo y nada, bueno, que yo quería comentar yo pues nada, eso, que ya son las 8 y cuarto ahora mismo y voy a desayunar, me voy a tomar mi café ya he hecho la cama, todo eso, todas las cosas que se hacen y nada más, nada más, nada más, nada más contenta de que sea lunes, a disfrutar, a pasarlo bien y todo eso y yo a correr como cada mañana y a irme rapidito allá, ya es casi la hora son las 8 y cuarto hoy me tarda un poquito más en arreglarme y eso me he quedado un pelín más en la cama, un pelín más y nada y bueno, por la tarde pues lo de siempre por aquí estaré, haré haré las cosas de siempre y todo eso, o sea que no no hay mucho que contar porque es lo de cada día lo de cada día bueno, ya está el café café para despertarme el fin de semana me ha pasado volando no me he dado cuenta no me he dado cuenta que me ha pasado rápido, rápido, rápido pasa muy deprisa el fin de semana yo creo que demasiado deprisa la semana me pasa muy deprisa también no vayas a pensar me pasa, me doy cuenta lunes cuando ya estamos a miércoles ya estamos a viernes me pasa muy deprisa que eso también es muy buena señal que pase deprisa la semana que no se haga larga a ver, a mí por una parte no me gusta que los días corran tanto porque para mi punto de vista yo no sé a vosotras pero para mí corren demasiado, demasiado deprisa los días y no te das cuenta ya pasa el lunes, el martes, el miércoles pasa la semana, pasa los meses pasa los años yo creo que es demasiado deprisa pero bueno, no pasa nada no pasa nada la vida sigue, a que sí bueno, pues nada me voy a tomar el café nada más que pasaba para saludaros un poquito de buena mañana ya sabéis que me encanta me encanta saludaros de buena mañana y nada, me voy a tomar el café y luego nos vemos preciosas niñas ya he llegado hace un ratito me estoy haciendo la comida me estoy haciendo salmón para comer con un poquito de pasta queda el salmóncito lo voy a enseñar acá le voy a poner un poquito de de pierna, de cerebro, de cales y todo eso un poquito solo y un poquito de pimienta el salmón lo recomiendo que está muy bueno tiene muy buenas propiedades y eso es lo que voy a comer hoy el salmón me gusta a ver, no tiene tanto, tanto, tanto sabor pero si le pones un poquito de limón y le pones unas poquitas de hierbas framentales o un poquito de pimienta un poquito de orégano todo eso sabe muy bien sabe muy bien o sea que a comer salmón que es muy sano ya se puede hacer al horno se puede hacer de muchas maneras con muchas, muchas, muchas maneras y pues nada yo la tía me lo quería haber ido a a comprar a mirar a ver si había infusiones de esas que puso la chica en un grupo que es de vainilla y caramelo pero al final no he ido porque digo si me pretengo ya no hago lo que tengo que hacer y entonces ya no he ido pero bueno si no voy hoy pues ya iré mañana voy mañana y ya se me va pasando y eso he puesto a subir el vídeo para que tengáis vídeo prontito, prontito y nada más y poco más y esta tarde pues por aquí he estado mirando para hacer panes de estos de hamburguesa en la panificadora lo he mirado y a ver si esta tarde lo creo pero además que tampoco tengo pan de hamburguesa tampoco tengo hamburguesa no pan pan de hamburguesa pero los panes tienen muy buena pinta entonces a lo mejor los hago si los hago ya los pondré en el grupo porque la verdad está bastante bien yo creo que esto está sucio en lo que tuvo este y tengo la mano yo húmeda pero me parece a mí que está un poco sucio y nada voy a ver si como y quiero doblar una ropa que tengo ahí en el sofá para doblar quiero aspirar quiero hacer varias, varias cositas y luego claro que tengo que hacer la comida de mi marido ya sabes lo de siempre otro día el sábado pues si el sábado limpia el polvo de todo el comedor eso que ya está limpio y nada ya a ver si se me hace el salmón este que como es gordito le cuesta un poco no hacerse pero bueno yo le voy dando así y ya está y nada voy a comer tranquila y luego nos vemos preciosas mías bueno pues ya está he estado limpiando he estado haciendo cosas que ya he limpiado la campana al final no me ha dado tiempo porque tantas cosas que he querido hacer he limpiado los los como se llama esto los hierros del fogón pasa que no me han quedado del todo bien como yo quisiera los he metido bastante rato en agua caliente ahí en la bañera porque si tuviera lavavajillas los metían en lavavajillas porque con el agua tan inviviendo se iba a salir la grasa pero claro lo toca hay fantasmas aquí hay fantasmas lo tenía que hacer pues con agua caliente lleno a la bañera bueno un poco lo que cubría hasta cubrirlo y lo he dejado hoy un buen rato con desengrasante pero claro los que son los recoditos de aquí pues me cuesta un montón de sacarlo no es fácil pero bueno por lo menos tampoco estaban tan tan sucios no estaban tan sucios pero bueno voy a empezar a hacer la comida de mi marido que es cordero hoy le voy a hacer cordero me dijo que le hiciera cordero pues yo cordero yo le hago caso a lo que él me dijo cordero 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 y eso es lo que estoy haciendo por ahora por ahora y nada que deciros a una chica que me preguntó que cuando iba a salir si sabíamos cuando iba a salir la máquina o sea la panificadora a ver yo me la compré en junio o en junio o poco le faltaba junio o junio ya estaba a mediados de mes de junio yo sé que era en junio cuando me la compré no se ha quedado claro ¿no? en junio en junio ¿me la compré? ¿cuándo? en junio y yo creo que fue en junio de todas maneras se pueden ver los vídeos y ahí nos lo pondrá el día que lo ha comprado pero yo yo creo que sale una vez al año me parece a mí porque yo no lo que pasa es que en otras provincias sí que han salido más otra vez me parece pero aquí no aquí yo nada más que la vi el día ese porque yo estoy pendiente porque quiero que va a hacer un regalo y la quiero regalar para una persona y entonces por eso estoy bastante pendiente por si sale pero de momento no de todas maneras no os preocupéis porque yo en cuanto salga cuando la ve anunciada o si alguna chica de vosotras la veis anunciada decirlo para que la gente que se la quiera comprar que sé que es mucha gente la que se quiere comprar la máquina la panificadora pues se las pueda comprar y y eso pero no os preocupéis que en cuanto yo lo vea yo de todas maneras siempre las ofertas las voy mirando todo eso por ese motivo bueno aparte que me gusta porque si sale cualquier cosa que me guste pues voy y me lo compro está enganchado que se yo ah no que va junto no lo pondremos junto juntito o sea que no problema con eso porque yo en cuanto me entero os lo digo yo podía poner esto en la en el trípode y me sería más cómodo de verdad que sí y así os enseño como estoy haciendo la la carnecita esta después de lo tengo aquí lo voy a poner enterarse a ver como es esto ahora mirad la carnecita ¿veis? voy a poner la campana que no se me va a llenar todo de humo a mi marido le gusta bastante bastante bien hecho esto y luego quedan aquí unas más y un choricito o sea que eso es lo que va a comer mañana y y para mis hijos no sé qué voy a hacer mañana no sé si hacen de macarrones no lo sé porque ya mañana empieza otra vez el cole y entonces está atado está junto esto no sé por qué está atado desde luego el cordero qué bueno que está no me digáis no puedo esas cijeras cortan menos ahora y eso es lo que está haciendo luego me tomo el café de las seis y media cuando he acabado cuando he puesto eso en remojo me tomo el café y poco más y lo de cada tarde el vídeo ya está subido bueno se ha subido está subido lo que es la primera parte porque es corto el vídeo de ayer no es muy largo y entonces pues nada me da el mamí un poquito es que yo creo que hace un momento creo que está un poco sucio pero el objetivo de la cama lo veo como borroso no sé si se ve mejor no sé bueno parece que se ve no y tengo que poner la cámara a cargar como no como siempre porque la cámara es así casi sin batería y no puede ser no puede ser eso o sea que ahora cuando acabe de grabaros este trocito la voy a poner un ratito a cargar mientras tanto hoy el vídeo de hoy no va a ser muy largo porque la cámara no tiene mucha capacidad hoy está llena por otras cosas y no no va a ser muy largo voy a hacer los vídeos unos 20-25 minutos y lo más no voy a hacer los vídeos tan largos porque luego me cuestan subirlos mucho y y entonces de unos 25 minutos o 20 o así yo creo que va bien luego de aquí un ratito me iré a bañar ya son las 8-10 me ha pasado la tarde volando no me depende me pasa la tarde tan rápida demasiado 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 de triste ahí no está ahí y nada voy a poner un ratito la cámara a caber bueno pues ya ando por aquí yo estaba haciendo espaguetis para mañana para mis hijos y ah le quiero mandar un momento un momento aquí ya me tengo que parar yo me tengo que parar un beso y felicitarla muy 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 una felicitación muy grande a Claudia la hija de Manoli Miralles que cumple mañana 20 años un beso súper fuerte para ti Claudia es una bonita edad 20 años has pasado de los 18 19 11 12 a los 20 a los 2 ahora te felicito espero que pases un día genial con tu familia tus amigos todo y nada y y nada pues eso que lo pases muy bien que te hagan muchos regalos y todas esas cosas un beso súper fuerte y muchas felicidades bueno pues dicho esto ha habido una chica en el grupo os lo voy a poner os lo voy a poner a mis chicas preciosas pedarse aquí que la he puesto lo he visto en el facebook del en el facebook a ver si lo encuentro ahora no yo saben lo que voy a hacer que me voy ilusionando a Ana y lo veo esperarse aquí ilusionando a Ana a ver si sale aquí mirar mañana yo diría que es mañana 28 sí mañana en Clarell está el día sin IVA pero lo que yo no sé yo tengo los dedos en medio esperas un momento lo que yo no sé si aquí pone como que es online te quedarás de piedra mañana vuelve Clare sin IVA tienes 24 horas para hacer la lista de pedidos pero es que yo diría que es online ya se me ha ido ah vale pone nunca y ahora hasta el 21% en tu compra o pedido online tanto compra como pedido online o sea en Clarell mañana 21% quitan el IVA días sin IVA o sea que la gente que tenga que ir que aproveche porque mañana está lo que pasa que cuando vosotros lo veáis ya habrá pasado pero ahora lo voy a decir yo en Instagram por si les interesa a las chicas pues que que mañana vayáis a Clarell porque si yo tenía que comprarme ¿qué era? ah las infusiones luego ha habido una chica que también me ha dicho que me compre la de canela y manzana me parece que me ha dicho o sea que voy a hacerlo voy a hacerlo voy a ir mañana mañana sí voy a ir y si hay cositas sin IVA pues la verdad o sea todo sin IVA pues la verdad es que merece la pena porque hombre si es un dinerito bueno eh ahora lo hacen en muchos sitios también lo hacen en día lo del día sin IVA entonces pues nada ahora lo voy a poner yo en Instagram a ver si hay chicas que le interesa que nos han enterado porque yo si no llego a enterarme ahí no lo sabía no lo sabía entonces voy a mirar mira os voy a poner aquí porque voy a poner esperarse estoy hecho los espaguetis y es una cosa interesante porque si nos podemos ahorrar un dinerito pues bueno eh todo lo que se ahorra es bueno y eso y qué más qué más qué más contaros pues nada por aquí ya son las once menos cuarto ya me bañé ya hace rato porque tenía ya os dije que tenía la cámara cargando porque la tenía sin batería bueno tenía un poco de batería pero no mucha después de eso voy haciendo la comida mi marido la cena todo eso ah luego ha habido una chica en el group en los vídeos que me ha dicho porque yo ayer dije que las fresas duran muy poco pero yo las pelo las lavo y las meto en la nevera bueno pues ella me ha dicho que las meta en la nevera pero que ni las lave ni las corte el tallito que tienen según vaya cogiendo o sea según vaya cogiendo yo del territo entonces ahí si las corto las lavo y las corto perdona las corto las lavo bueno las lavo las corto y le corto el tallito porque dice que se mantienen mejor que ya lo escuchó se lo dijeron no sé que las fresas se mantienen mejor con el tallito claro mejor va chupando todavía digo yo no lo sé bueno la cuestión que ha dicho eso que la que porque yo dije que duraban muy poco y es verdad a mí me duran muy poco pues dice que lo pruebe así pues lo voy a hacer lo voy a meter en un tarrito y lo dejaré sin cortar sin así lavar a ver si duran algo más pues sí son cositas que yo no sabía por ejemplo y a lo mejor muchísimas de vosotras tampoco lo sabíais y son cosas interesantes pues eso me voy a tomar una infusión o sea que venirse conmigo vamos a tomarnos una infusión porque hace tiempo que no la tomamos y voy a acabar de fregar esos platitos que me quedan ahí que son pocos no son muchos son poquitos los porque ya he fregado casi todo pero como sabía que tenía que acabar de hacer la comida que la comida me ha arreglado mi marido el trípode porque se me había roto o sea le había salido un tornillo pero está muy mal sitio el tornillo es aquí detrás y me lo ha puesto él y me lo ha arreglado porque si no se le salía la pata bueno ya no tengo capacidad en la cámara bueno pues nada ya entonces sí me voy a despedir todavía quedan cinco minutos ya me voy a despedir me voy a tomar yo la infusión no sé qué infusión me voy a tomar hoy esta misma esta de aquí todavía estoy tomando infusiones de navidad y nada ya lo que voy a hacer es tomarme la infusión acabar de hacer esto ponerlo en la fiambrera todo eso ya poca cosa poca cosa porque ya la hora que no está la cosa como para cinco minutos que miro porque digo se vaya a quedar a medias del vídeo bueno pues eso que me despido que os mando un beso súper 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 fuerte a todas y a todos y nos vemos en el próximo vlog ya lo sabéis mañana en el vlog siguiente besos muy muy fuertes chao